El mundo en el que vivimos no es fácil. Nuestro ambiente puede llegar a ser medio hostil y negativo. Para mí, Vaivén es un lugar donde puedo ser quien se me antoje. Tenemos lugares como estos festivales de música que nos hacen sentir y recordar que es fácil, importante, ser felices. Aquí en Vaivén me siento libre de platicar con quien se me ponga enfrente. Estoy rodeada de gente que busca sentirse igual de viva y eso se contagia. Me siento esa conexión que tenemos con la música y nos acerca instantáneamente. No puedo describirlo exactamente, pero este lugar tiene, no sé, algo especial. Mi novio y yo somos adictos a este tipo de eventos. No te podría decir a cuántos hemos ido, pero en cada uno hemos creado recuerdos únicos que nos conectan el uno con el otro. Creo que lo que más me gusta de venir a un festival como Vaivén es la libertad de ser yo mismo, sin miedo a que me juzguen los demás. Se trata de leer y, sin miedo a que me jodga. Oh, girl, you know we got you You know we got you You know we got you El atardecer es mi momento favorito del festival Cuando estás con tanta gente que está en la misma sintonía Estoy enfocado en el momento y estoy sintiendo toda la energía de toda la gente que está a mi alrededor Yo creo que la música une a las personas y nos ayuda a quitar las barreras que nos creamos como sociedad Pues perdí al grupo de amigos con el que fui, pero acabé conociendo a estos güeyes de la nada Y la verdad creo que es el comienzo de una amistad muy chingona Nunca había visto tanta gente sonreír al mismo tiempo Me parece algo tan irreal que estemos tan unidos, brincando de alegría, es genial Llevamos un tiempo peleándonos, pero ya habíamos comprado los boletos para WayVen Entonces decidimos darnos otro chance Y cuando vivimos a Clapton, nos volteamos a ver y sentimos como nos volvimos a encontrar Nunca, en serio, nunca habíamos saltado tanto en un concierto La energía estaba de otro nivel Estar rodeada de gente cantando la misma canción me da escalofríos Siento como si estuviera con puros amigos a quienes nada más me falta conocer Cuando voy a festivales de música Me siento libre Me lleno de adrenalina Me siento inspirada Siento que el amor puede con todo Siento esperanza en México Siento que puedo superar lo que sea Como que encajo en el mí Me ayuda a olvidarme del problema Siento que todos somos unidos Siento que todo es posible Siento que respiro Me siento inspirada a luchar por mis sueños Siento que todo tiene solución